Allá en la calle el amor siempre se goza bueno Y se pasa el caballero un rato de gran cojo Allí quieren visitar gente del mundo entero Para apreciar caballero todo nuestro folclor Que tiene que estar presente para que aprecie la gente De nuestro antelrobador, gran casa del sol Voy a la calle el amor, número 134 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 La calle el amor sí se goza y se pasa un buen rato Voy a la calle el amor, número 134 Ahora mismo me voy a pagar, número 134 Voy a la calle el amor, número 134 Y el sol cubano está presente, un ambiente nublado Voy a la calle el amor, número 134 Voy a la calle el amor, número Marketing Lo, número 134 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!